voy a hacer unas sardinas en la fridora de aire que dicen que quedan súper bien así que vamos a probar la he precalentado a 180 grados 5 minutos y las sardinas las he puesto en un platito le he puesto sal unas gotas de limón exprimido y una cucharada sopra de aceite para todas las he removido bien y lo que si van es sin cabeza y sin tripa que me gusta a mí dejarla bien limpita vale la limpio y luego le pongo lo que os he dicho y ahora con esto precalentado la vamos a poner la voy a poner a 180 grados y 10 minutos vale y a mitad del tiempo le vamos a dar la vuelta mira quedan perfectas súper jugosa queda la carne súper bien hecha súper jugosa mira la piel como se simplemente con pasarle el dedito se pega súper buena ya veis que sin nada aceite apenas desprende olor muy poquito y no he tenido ni que dar en la vuelta porque lo intentado se me iban a deshacer le digo no digo no las toco porque se estaban haciendo muy bien por ambos lados y mira se han hecho perfectamente por ambos lados este lado de la rejilla vez que está cuadradito está perfectamente hecho vale mira os voy a abrir una para que la veáis veis perfectamente hecha esto es una pasada vamos la de cositas que se pueden hacer yo de verdad que sigue sin vamos no me imaginaba yo que le iba a sacar tanto partido los prometí que os iba a ir poniendo recetitas digo y todo lo que vaya haciendo hombre quiero cumplir mi palabra iros poniéndolo para las que habéis comprado o las que teníais otra de otra marca o lo que sea o las que esté interesada en probarla yo de verdad que sigue que me está encantando es y y nada me las voy a comer así no me las voy a comer todas por supuesto dejaré la mitad y haré una las haré mañana con cebollita picadita fría tipo ensalada con un tomatito picado que están muy buenas y me voy a cenar esto ya yo que son las 10 20 he conseguido que dejar a los pequeños a los dos mayores ya dormidos los dos chicos están aquí a puntito de dormirse y voy a cenar yo a estas horas tengo todavía que regar arriba del huerto y el río está en el patio pero bueno ya está poco a poco cuando estoy yo sola con los cuatro que raúl está de viaje pues lógicamente es imposible cumplirlo con los mismos horarios que cuando estamos los dos entonces todo va siendo un poquito más lento la cena se atrasa los baños se van atrasando porque no doy abajo igual que cuando estáis no que estamos entre los dos como uno va haciendo la cena otro va bañando entonces pues nada no pasa nada ya mañana está de vuelta que otra cosa de la sardina así que la he dejado ocho minutos no sé si lo he dicho ya en vez de 10 8 minutos porque ya he visto que estaban bien vale a 180 grados a ver si esto es normal se está comiendo el limón pero con gusto vamos el 0 intentado quita y se ha enfadado un montón está limpito en africa por fuera porque yo cuando lo como son del árbol de mi vecina me gusta fregarlo porque tienen polvito antes de guardarlo en el frío míralo pero bueno lucas te gusta el limón en serio y tan en serio vamos que se está comiendo ahí sí la cara la pones rara pero dámelo míralo míralo como lo pide mira 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 quiere más toma toma vamos que le ha gustado a él y ana los pelillos rizados se le están poniendo como a mí mateo este lo va a tener como mateo me parece a mí rizadillo mira goril es que esto está así muy malo no por aquí andamos descansando un ratito un momento siesta vamos siesta que ya esto es imposible porque lucas se duerme la media horita a lo más mínimo se despierta cuando consigo dormirlo le doy un poquillo el pecho consigo dormirlo se me despierta el otro chiquitín es nicolá que también todavía chiquitito y quiere conmigo entonces por lo tengo que coger también como ahora y se duerme ahora se duerme ahora se me está despertando otra vez chiquitín que lo tengo por allá abajo en la hamaca hay que no se ve aquí ya está medio lloriqueando y esto es un imposible y raúl y mateo están por aquí que me he puesto una peli en netflix muy bonita que tengo mi raulito mellao a ver raulito enséñate se le ha caído mi niño ya una de las paletillas que le viene el otro día el ratoncito pérez le trajo dos moneditas de un euro verdad estaba el poco contento con sus dos monedas corriendo las metió en la hucha y nada aquí estamos viendo una peli y ahora después cuando a las 5 así nos iremos para afuera a darme un bañito a la piscina y demás que os voy a enseñar tengo dos cositas para enseñaros la caja de disfrutamos que me acaba de llegar hace 5 minutos que han llamado timbre y me la acaban de traer a ver que viene en esta edición y un haul de compritas de esta mañana que he aprovechado que raúl tenía el día lindo por haber estado los tres días pero holanda este llegó a noche tarde allí por la tarde que me llegó no al final llegó por la tarde es que iba a venir por la noche pero llegó por la tarde que dámelo raúl venga sé que estoy lo vas a coger tú está ahí con el hermano mayor que raulito no soporta que el bebé llore le falta tiempo para cogerlo en cuanto ve que llore mateo 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 los coches ahí no y se araña el mueble dámelo raúl mi vida estamos un tontito pues eso que hemos aprovechado para ir los dos cuando mateo cuando hemos dejado a los niños en el cole y a nico en la guarda hemos aprovechado para ir a comprar algunas cosillas que nos hace falta para la playa que nos queríamos llevar a la playita y con la carilla de dormido aquí con los pequeñines y os quiero enseñar las cositas que he cogido he cogido algunas ganguitas de las que gustan para enseñarosla por si tenéis que que pillar también algo de ropita para verano de niño y demás que pasa y aprovechan como me vean haciendo algo aprovechan y empiezan a pelearse no, sois los dos vale, venga ya está que... que eso, que eso, falta lo que sea pues voy a enseñar por si ay, ya me quitaste la peli milagro azul se llama la película que os lo iba a decir, vale milagro azul, muy bonita, eh dice los niños de un orfanato en ruina su tutor y un capitán de capa caída intentan ganar un lucrativo torneo de pesca para salvar su hogar está muy bonita para verla con niños a partir de 7 años que bueno, hemos aprovechado eso para comprar una ropilla que nos hacía falta de llevar para verano Mateo ya, vale mi vida ya thank you está una en plan, vale mi vida apretando dientes pero bueno nada, es que se ponen intensos con los cariñitos con el bebé y claro pobre poza goma que si os interesa pues os voy a a decir precios y demás y vamos he estado en H&M y es que me hacían falta algunas cositas para chiquitín que ya terminé por fin por fin con los cambios de armario me falta nada más que un poquito del mío que ya lo tengo también que han terminado los cambios de ropa para verano y demás y entonces ya vi con claridad lo que lo que necesitaba y demás entonces me di cuenta lo que os contaba en otros vídeos de que los que necesitaban alguna cosita que otra era el mayor y Lucas que no me cuadraba por talle y demás con los hermanos entonces aprovechado y he ido y le he cogido algunas cosillas que he visto que me vienen bien para llevármelas para la playa y demás y mi marido también se ha cogido unas cosas en Springfield muy monas ahora os lo enseño que también le hacía mucha falta ya renovar un poco el armario yo me cogí alguna cosilla y luego como he entrado en Ikea que era lo que os iba a decir que estaba aquí pendiente y como se me olvida algo hemos entrado en Ikea nada, ya no nos daba tiempo de mirar porque eran ya las 12 y cuarto cuando hemos entrado en Ikea ahora tarde tenemos que recoger a los dos a las dos a los niños del cole mira, esta es una de las cositas que nos hemos traído Ikea que estábamos buscando estoy aquí con el chiquitín jugando esta mesita por 10 euros 9,99 no, 10 euros justo 10 euros justo que muy cómoda además de llevar porque se le quitan las patas se deserroscan así las patas las cuatro patitas y el tablerito no pesa ni ocupa nada esta no la vamos a llevar sí a la playa hemos pensado porque es ideal y en la terracita sí y en la terracita del apartamento que hemos alquilado la ponemos para ellos porque trae nada más que una mesa redonda que tampoco es muy grande pues para nosotros con las sillas altas y para Nicolás y para Mateo que son más pequeñitos porque usen esta mesita y os la quería enseñar porque es ideal para una terraza pequeñita incluso para un balconcito si tenéis para ponérsela para los niños es muy chiquitita pero pero da para dos niños ponéis uno aquí y otro aquí y caben incluso si ponemos la silla enfrentada a lo largo en vez de una aquí y otra aquí por ejemplo vale esta es la zona de donde están donde están todas las mesitas de también de madera con las sillitas a juego y todo eso de la zona de niños pues ahí y digo vamos por diez euros y venía también con sus taburetes a juego que eran cuadraditos sin respaldo ni nada a seis euros cada taburete pero solamente necesitábamos la mesa porque sillita teníamos esta que le regaló mi madre así que con la mesa nos bastaba y nada la hemos puesto aquí porque ahora han estado aquí estrenándola que le acabamos de poner las patas y ahora pues nos la llevaremos para el patio porque la idea es dejarla en el patio en el patio trasero donde tenemos la piscina pues dejarla ahí incluso cuando ellos no la estén usando también es ideal para nosotros para las tumbonas para ponerla en medio de las tumbonas para apoyar bebidas y demás como la típica de los hoteles no se me ha parecido muy práctica por diez euros y ahora os enseñaremos también la estantería que le hemos cogido a Raúl bueno no es una estantería como tal es mueble que puede ir en la pared anclado o apoyado en el suelo directamente es muy parecido al típico de Ikea de los cuadrados pero es mucho más estrechito de fondo entonces nos viene fenomenal para la parte donde lo queremos poner de la habitación de los niños y bueno y de precio súper bien 39 39 o 49 no 39 euros 39 euros está súper bien ahora os lo enseñamos que se va a poner agua montando esta es la estantería flista en blanco fijaos que casualidad que la edición esta se llama la edición de este mes se llama el huerto de mi amada está inspirado en la naturaleza esta cajita viene inspirada en la naturaleza y viene siempre trae también una receta con algunos de los productos que trae en este caso con mermelada de tomate y por detrás te viene explicado todos los productos que trae el precio de cada producto en el mercado lo que nos ahorramos con cada caja y demás en este caso pues los productos de este mes tienen un valor aproximado de 34 más 6 de gastos de envío que el valor total sería de 40 euros cuando la cajita vale 19,99 entonces pues ya veis el ahorro bueno os voy a pasar a enseñar así un poco lo que trae esto que ya lo hemos probado que son unos cereales de chocolates y fresas con avena integral sin aceite de palma sin aromas artificiales y sin colorante lo hemos probado ya para la merienda y nos ha encantado está buenísimo super rico dime qué pasa está Raúl montando el mueble de Ikea a ver os lo voy a enseñar veis son de estos así tipo crocanti con trocito de chocolate las fresitas disecadas por ahí o sea disecadas no hay que no me sale ahora como se dice bueno que se quedan como crujientes ustedes me entienden y que no me sale la palabra bueno pues muy rico vale mira esto que estoy deseando de probar lo que todavía no he probado yo los macarrones estos de lentejas es tipo pasta pero realmente es se considera legumbre porque están hechos con 100% de lentejas rojas vale entonces pues los vamos a probar que dice que son muy sanos también para los niños y demás una forma de comer legumbre lavavajillas de frambuesa de estos de frosh que es ecológico vamos de esto con el medio ambiente ve ahí viene mi elección eco responsable si esos son cereales y huele vamos súper bien a frambuesa luego vienen también dos bebidas que las voy a meter ahora mismo en el frigo para probarlas que tienen que estar buenísimas esto es como zumo esto es como zumo con gas de naranja con zumo exprimido de naranja y zumo exprimido de limón de la huerta de Murcia tiene que estar muy rico ay mira esto me ha encantado son bolsas de papel vienen 10 100% compostable antigoteo para residuos orgánicos o sea esto me viene genial porque ya sabéis que nosotros hacemos compost casero para nuestro huerto que lo tenemos en la tercera planta de nuestra casa es un huerto entero para los que seáis nuevos tengo vídeos en el que lo enseño de hecho el vídeo anterior no el otro enseño el huerto entonces pues todos los residuos orgánicos de peladuras de verduras de patatas y demás los vamos guardando para hacer nuestro propio compost entonces estas bolsas me van a venir fenomenal vienen 10 vale de la marca esta de handy bag luego vienen dos bebidas de estas de ladrón de manzana que esta no la he probado yo nunca esta es tipo cerveza tiene alcohol vale y sé que son muy famosas pero yo nunca las he probado ya os contaré si la pruebo yo ahora mismo alcohol no debo tomar porque estoy dando pecho pero bueno sí que es verdad que cuando sé que van a pasar más de tres o cuatro horas entre una toma y otra a lo mejor por la noche lo que sea pues si me tomo una cervecita entonces pues bueno pues aprovecharé ahí para probarla y ya os diré qué tal pero creo que está muy buena por lo que tengo entendido viene este bote de tomate frito solís estilo casero de agricultura local sostenible me encanta esta cesta con cositas eco así me gusta mucho mira esto también tomatito de este natural que esto lo voy a guardar para llevármelo al apartamento son grandecitos trae 43 gramos cada uno parece que no pero son grandecitos que no son de los pequeñitos pequeñitos vale que a lo mejor no se aprecia me voy a llevar estos dos al apartamento de la playa para echárselo a las tostaditas tomate triturado y esto mermelada de tomate extra que esto tiene que ser una delicia porque yo la he probado alguna vez y me ha encantado esta en concreto no pero vamos que tiene que estar igualmente buenísima 65% de fruta de tomate en este caso pues la probaremos también y luego viene esto que me ha hecho mucha gracia mira es un envoltorio de cera de abeja para cubrir envolver y almacenar alimentos y es reutilizable entonces me parece fenomenal para envolver bocata tapar ensaladas tapar bols donde hayamos guardado comida y lo podemos lo podemos reutilizar lo único que tenemos que tener cuidado que pone aquí que no se recomienda su uso con carne o pescado crudo ni con piña ni con alimentos muy grasos y evitar temperaturas por encima de 30 grados bueno por si lo queréis probar por tener en cuenta eso vale aquí te viene de todas formas bien como se usa ay que gracioso tiene hasta sus instrucciones ahí bueno pues ya me lo estudiaré yo con cera de abeja orgánica que curioso trae también un litro de bebida de soja de la marca santal sin azúcar 100% vegetal pues lo probaremos también sin azúcar baja en grasa baja en sal oye pues mira que buena sin lactosa la probaremos y por último este jabón que huele vamos súper bien súper súper bien huele fenomenal y además está hecho con aceite de oliva virgen extra elaborado con nuestro propio aceite de oliva virgen extra de la marca la chinata así que bueno pues tiene muy buena pinta también de cáceres Plasencia cáceres pues nada más y luego ya trae folletitos explicando un poco este del lavavajillas vale y este que trae un 15% de descuento en elis.com con este código así que bueno pues nada más pues nada tenéis un descuento en la primera cajita si os animáis a probar las cajitas disfrutabox si ponéis el código de ANGIEGORO la primera cajita os sale a 9,99 y podéis probar que os gusta pues la seguís pidiendo cada mes que no pues nada sin compromiso que no tenéis que tener permanencia ni nada podéis probar una caja y ya las siguientes pues si las pedís una vez al mes serían 19,99 y luego tienen planes trimestrales semestrales e incluso anuales que si pagáis 12 meses de golpe os sale cada caja a solamente 15,99 y ya os digo que merece la pena porque todo lo que trae siempre son productos de calidad y nos permite pues probar cosas que a lo mejor no solemos nosotros coger por nuestra cuenta y sin embargo al probarlas nos sorprende gratamente ¿no? pues ya está os dejo abajo el enlace ¿vale? a la web y también el código de descuento os lo dejo todo por abajo explicado no os asustéis de mis ojeras que no son ojeras como tal es que iba con rimel me he bañado en la piscina y vida de madre no me ha dado tiempo de quitarme el desmaquillante y quitarme el poquillo de pintura que llevaba que llevaba nada llevaba las cejas las cejas las pestañas las pestañas que me había echado también ah lo que os conté que compré en Lidl la cremita de 50 de protección para la cara facial que traía color la enseñé en la compra de Lidl fabulosa me encanta me habéis preguntado que qué tal pues me encanta es súper fluida me la extiendo muy bien es tipo una cremita hidratante pero da color y protege trae un factor protector de 50 bueno pues eso es lo que me he echado la cremita un poquito de colorete y el rimel para que esta mañana por ahí y se me ha olvidado de desmaquillarme antes de meterme en la piscina no me he dado cuenta y claro yo cuando me he salido pues me he visto mirad los ojos no tengo del rimel cosas que nos pasan bueno pues nada vamos a seguir el pedazo de calabacín esto sí esto sí además te puedo asegurar que esto lo abrimos y piscina tienes poca esto está todo blandito está la mostaza que nos vamos a tapar en breve madre mía y estos tomatitos son blanditos estos de parecidos tomates rosas sí vamos que son tomates rosas que son tres cantos tres cantos mira veis que están rositas sí sí este no vamos a comer ahora alimento qué bueno por favor sí esos son tomates rosas vale esos son tomates normales venga toma que nada bueno que decido que me sigáis en youtube o si queréis iniciarse en un huerto urbano es súper sencillo y es satisfactorio mamá mía 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 y está súper guay y no que tú pasas tu ensaladita por tu pasito lo que sea da mucha satisfacción sí cosecha tus propias verduritas y yo creo que mi mujer bueno mi mujer yo y mi mujer y yo mejor dicho no vamos a comprar ni tomates ni pimiento este verano este verano no tenemos muchísimo yo espero no tenéis que comprar ni bueno ni tomates cherry que tendré que regalar a todos los vecindarios sí nos están saliendo mucho es verdad eh flipar eh es enorme el calabacín bueno pues nada papa huerto en youtube y papa huerto en instagram también me encontré por allí que también sube mucho contenido y da muchos consejitos guay por si queréis de forma muy sencilla y muy práctica una dorada en la accedora de aire vale al papillote mirad ponemos nada un pelín de aceite abajo la dorada sin cabeza y limpia la ponemos encima y ahora le vamos a poner lo siguiente a ver que me juegue las manos le vamos a poner sal le vamos a poner ajo en polvo generoso ahí un poquito de perejil pimienta recién movida un poquito y aquí tengo puerro de nuestro huerto también lo que vamos a hacer es coger una rodajita de puerro y la vamos a poner en una de las de las mitades le vamos a echar un pelín de aceite por encima ahí cerramos nuestra dorada vale ahí creo que va a ser mejor cerrarla así vamos a cerrarla tipo paquetito importante sellar muy bien todos los lados cuando hacemos el pescado al papillote ay se me olvidó el limón Juan momen no pasa nada no tengo por aquí el limoncito importante vale también unas gotas de limón exprimido a ver papá ahora sí un momentito Mateo que me está ayudando papá un segundito Mateo vale que te ha pasado eso un segundito que Mateo está allá que no se aguanta ni él que te pasa Mateo tienes sueño en un churri quiero verlo ah no que quiere lo que tiene el hermano de los reos ahora te lo damos a ti un ratito vale lo tienes un ratito ahora lo tienes otro ratito vale un ratito cada uno ea hacemos estos paquetitos voy a hacer dos uno por cada uno y lo vamos a meter en nuestra freidora de aire que lleva precalentando 5 minutos a 180 grados pues lo vamos a poner ahora a 200 grados 12 minutos os quería explicar el tema de la freidora de aire que me comentabais esta en completo la de que yo os promocioné de Blitzwave que como podía meter las cosas directamente al de este que no se me sale ahora sin el cestillo pues bien a ver si así os queda claro mirad en el botón de aquí yo levanto vale y me da la opción de aquí en esta pestañita quitarle lo que es la cestilla vale entonces yo por ejemplo cuando hago el pollo guisado a la manzana que os hice pues yo lo echo directamente en la cubeta cubeta que no me sale la palabra vale en la cubeta y luego le pongo lo que son solamente las paredes con el mango vale que por eso me dijiste y es que empezaste la receta directamente sin la cestilla y luego se te vio coger el mango claro porque yo le quité esto vale que se quita apretando aquí y que ahora está caliente de precalentar apretando ahí saco la rejilla que la puedo meter en la pavajilla y demás y engancho esto aquí así vale sin la rejilla y yo lo echo todo directamente a la cubeta vale entonces cocino en la cubeta con todos los jugos las recetas que son tipo guiso tipo pues que necesiten hacerse en su jugo no porque claro la rejilla no me vale para un pollo asado o una cosa de esta entonces ese es el secreto vale no hay más historia espero que lo hayáis entendido que explicándolo respondiendo a vuestra pregunta por escrito me costaba más trabajo de explicarlo que si os hacía la demostración así in situ os voy a enseñar las cositas que pillé ayer hoy es jueves por la mañana tengo al pequeñín durmiendo los otros en el cole así que aprovecho voy a empezar con lo que se compró raúl que le hacía falta algunas cositas ya para responder al marido fue a springfield que tenían bueno siempre suelen tener allí en la oferta dos polos por o sea en la segunda unidad te hacen un descuento no sé exactamente como es pero no me acuerdo como era bueno yo ahora os voy diciendo los precios sé que si se llevaba dos camisetas y dos polos le hacían un descuento creo que en la segunda unidad algo así es entonces él se cogió que a él le gusta mucho el springfield es así una línea más clásica más que va con todo atemporal que no es en plan siguiendo siempre las modas sino algo que se pueda poner siempre independientemente de la moda que haya cada año entonces se cogió esta camiseta así oscurita azul marina de circulito que es muy chula muy alegre y para unos pantalones que tiene también que le va muy bien cortito y se cogió donde está la otra camiseta ángeles ah pues la otra creo que se le ha llevado hoy puesta al trabajo bueno una amarillita muy moda también que ya les enseñaré porque esa era chulísima pero por lo que veo se la habrá llevado pues se la habrá llevado puesta hoy al trabajo porque no la veo por aquí y a veces se va vestido de civil y allí se cambia voy a mirar a ver si la he dejado ahí no se la he tenido que llevar puesta seguro que no están entonces bueno ya os la enseñaré que es muy chula la amarilla es chulísima y luego se cogió este polito que me encanta así de como de rombito ¿veis? con el arbolito típico de springfield en verde y el segundo fue este sé que era una oferta de no sé si eran dos polos por 30 euros o una cosa así y la verdad que es lo que él dice merece la pena porque aunque te encuentre luego te vas a pulambiro te vas a sitios así más baratitos que también se compra en la ropa y le sale a lo mejor cada polo a 10-12 euros no le sale a más pero es verdad que springfield los polos de springfield salen buenísimos o sea le duran años y años y años entonces de vez en cuando pues se coge la oferta esa de dos por 30 euros y se asegura que va a tener polos para rato tiene muy buena calidad mira que bonito este es el otro en blanco con el arbolito también así en verde muy mono él se ha cogido una M springfield talla muy grande talla bastante grande porque Raúl tiene una L porque es anchote de aquí de hombro y de espalda entonces tiene una L pero sin embargo cuando va al springfield se tiene que coger la M igual que en H&M le pasa lo mismo que también talla muy grande vale entonces pues bueno es una M pero mira lo dando la presa si se aprecia eh es bastante grande eso Raúl vale le costaron las dos camisetas creo que era la oferta dos camisetas por 25 el algodón igual el algodón de Springfield es buenísimo es un algodón muy fuerte si me lo traes así es que estoy resfriada llevo desde ayer que me creía que era alergia pero no creo que he resfriado porque me pica la garganta al tragar aunque eso también puede ser alergia pero vamos sé que he resfriado porque están también a catarras ellos los niños que llevamos unas semanas que se pone uno bien y el otro empieza con mosquitos entonces no pasa de un catarro leve pero estamos ahí y ahí a ver si ya se pasan las semanas estas de cole y terminamos porque están cogiendo ahora más resfriados que en invierno lo que os contaba en el otro vídeo bueno pues nada que salen muy buenas también las camisetas de Springfield y de vez en cuando pues les gusta cogerse así algunas como para tener de fondo de armario cosas así más buenitas vale entonces eso por un lado se gastó 25 y 30 55 no menos 52 veis que yo no sé muy bien la oferta como era pero bueno 52 euros vale y luego yo para mí me cogí en maripas que me hacían falta unas sandalias pero rapidita de meter el pie e irme lo tenés que abrocharme de bebillas ni nada cómoda por si tengo que ir por la tarde en un momentito a comprar cualquier cosa que al lado por si por las mañanas para llevar niña al cole y fiestas tipo chancleta y me encantaron digo mira que cómoda porque son facilísimas de poner metes el pie y ya está y sin embargo son más arregladitas no son las típicas chanclas porque son de piel vaya de piel estos no tienen tiene de piel lo que yo vamos no tiene nada de piel pero será invitación piel o lo que sea como se como se diga vaya que son muy cómodas y son muy monas mira que monas son me han gustado mucho las había más claritas y estas oscuras también me han gustado las oscuras 12,95 vale 12,95 os voy a enseñar ahora las cositas que cogí en H&M tanto para mí que fueron tres cosillas como para para el chiquitín que era quien me hacía falta eso que no tenía no tenía yo algunas cosillas que por talla no me cuadraban de los hermanos y me hacían falta sobre todo eso para llevarme a la playa y demás para mí me cogí estas mallitas piratas de algodón normales vale me cogí una M porque la S me iba a apretar mucho y la L ya me queda grande entonces me cogí la L vale esta hora la oferta de para miembros de H&M había un montón de artículos a un 30% por eso fui también a H&M porque entre el descuento de familia numerosa y el descuento por miembro pues se me quedó la cosa bastante bien bastante bien ya sabéis siempre buscando el ahorrillo ¿no? que es lo que buscamos todas que además con tantos niños pues cualquier descuentito de estos viene muy bien porque se nota las mallitas bueno os voy diciendo precios también vale estas a 9,99 menos un 30% pues de 10 euros serían 3 pues 7 euros vale se me quedaron en 7 euros y luego me cogí ya sabéis que yo soy muy de básico que luego me es muy cómodo porque no tengo tiempo de hacerme looks super hiper mega a la moda entonces voy siempre con colores más neutros más básicos que me puedo intercambiar rápidamente sin comerme la cabeza de esto pega con esto voy a lo rápido que yo me vea mona pero para el día a día para el trote y demás entonces pues para diario y demás me faltaban camisetas básicas ¿no? para las mallitas para los vaqueros para los shorts y me cogí dos una en blanca y otra en negra de estas sencillas de algodón que son las que yo me he cogido otras veces de rayita tengo varias de este de este rollo vale de H&M son normalitas quedan así quedan muy monas estas son más cortitas que las que se llevan ahora más largas vale que ahora se lleva mucho también el oversize no las rondotas que estaban en el culete y también las cortitas cortitas que con esas ahora mismo pues todavía no me veo a lo mejor en un futuro quién sabe pero ahora mismo todavía no me veo yo con las cortitas cortitas enseñando ombligo ¿vale? oye que he visto mami que se la ponen incluso recién panida aunque se queden gorditas todavía y fenomenal y yo las aplaudo pero yo no me siento cómoda todavía enseñando el ombligo vestida mis bikinis y eso sí por supuesto me los pongo pero a la hora de salir a la calle pues no 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 me termina de convencer a mí la moda esta que que nada pero sí que es verdad que es más cortita que otras ¿vale? esta queda justamente aquí a la a la cadirita y y me gusta favorece mucho ¿vale? son como más estricitas por el medio me gusta mucho como que no pues me cogí una en negra y otra en blanca básica ¿vale? estas a 4,99 sin descuento estas no tenían descuento y el descuento de familia numerosa solo lo hacen en ropa infantil ¿eh? que eso nunca lo he dicho en ropa de para mí no luego en la parte de oportunidades que siempre hay una parte de promoción en H&M vi esto para Raúl digo mira por dos euros y pico se lo voy a coger porque es que se quedaban las carzonistas en 2,99 mi madre siempre me dice es que eres horrorosa ¿cómo encuentras esos chollos? yo nunca encuentro una es que es verdad que solo encuentro chollitos de estos pero porque hay que mirar mucho me pegué dos horas en el H&M mirando digo oye pues a ver que cositas hay porque es verdad que si buscas si tienes un ratito y buscas te traes auténticos chollos ¿eh? esta en concreto bueno no sé lo que costaba antes pero costaba 7,99 8 euros ¿vale? pues por 2,99 por 3 euros y me gustan mucho porque son más ¿cómo digo yo? más gorditas no porque el tejido no es gordo ¿vale? fresquito es este tejido así fresquito de algodón pero son más resistentes que las de algodón finillo ¿vale? entonces pues estas para el cole me gustan mucho tiene una camiseta que tiene una franja también en amarillo fosforito y y le pega y me acordé y se la cogí para Raúl ¿vale? ahora vamos con las con las monaditas de bebé que eso gusta mucho por lo menos a mí eso le hacían falta sobre todo cositas así del día a día de camisetas básicas y demás ¿no? de algodón cositas de algodón pues os voy enseñando esta camiseta de elefantito ¿vale? le he cogido todo en talla 6-9 meses porque aunque él está muy largo mide 74 centímetros me di en la en la última revisión de los 6 meses hace un mes ahora me dirá algo más que se lo noto en la ropa pero es que H&M igual talla para gigantes para niños suecos que los niños españoles no suelen ser tan abandonados entonces esta pone 74 centímetros y yo la vi digo esta es la suya porque no me gustan me da mucho coraje que le quede la ropa tipo payasete muy grande me gusta a su cuerpo entonces esta para este verano sé que le va a quedar perfecta ¿vale? ahora le queda un poquito holgadita pero que le dura hasta septiembre octubre que aquí hace mucha calor en Sevilla esta 2,99 ¿vale? luego viviendo con camiseta me enamoré de esta que fue amor a primera vista y digo mira por favor que cosa más mona de granjerito digo ea como su papá con el huerto pues él con su trasto y su mira que graciosa me hizo mucha gracia la camiseta esta un poco más cara a 4,99 pero es que me gustó muchísimo y digo bueno pues tampoco es dinero hombre son 5 euros digo y es muy mona y es que tengo pantaloncitos en estos tonos que le va a venir muy bien tanto en el cerecito este como en el azul marino que también tengo unos rojos en fin que me va a dar mucho juego esta es talla para que os fijéis que es muy fuerte lo de H&M de 4 a 6 meses ¿vale? pone porque era la única talla que quedaba y me encantó y mira lo grandota que es es que no sé si se aprecia pero mira mi mano ¿vale? o sea que es bastante grande esta le va a quedar bien también la otra le durará más esta por lo mejor le va a quedar un poco más justita pero que le queda bien ¿eh? que le queda bien porque es que es muy grande no hay tampoco no hay tampoco mira también depende de cada camiseta pero que no hay mucha diferencia entre una y otra ¿eh? son prácticamente iguales por eso aunque sea 4 o 6 meses me la traje porque digo le queda bien luego veis sacando le cogí un pijamita que también estaba justilla de pijama digo le voy a coger uno porque lo vi y digo mira que mono que no es que fuera pensando en comprarle pijamita pero al verlo digo oye pues tiene 4 o 5 digo me viene bien cogerle este y así tiene uno más también me lo llevaré a la playita de animalito este sale en 7,99 6,9 meses ¿vale? bastante grande también con chiles que todavía vamos enorme luego le cogí este mono de algodón completamente de algodón me super encanta ya sabéis que yo os he dicho muchas veces si lo he contado de las rayitas para los niños me parece que favorece mucho y este no me puede parecer más bonito es que lo vi y digo ay que cosa tan mona mira que no tiene nada pues a mí me encantó con los botoncitos en madera a mí es que me gustan así de estilo sencillo aunque esté incómodo de algodón pero esos colores así más claritos rayitas me gustan así eso ya es cuestión de gusto y mira el precio 7,99 está súper bien de precio porque es que esto me sirve hasta para ponérselo por la tarde para dar un paseíto y demás que no es sólo un plan de playero sino que que va mono que va va guapete le pongo su sandalita blanca que le regaló la abuela o los náuticos chiquititos que tiene así de suela blandita y que digo vamos me lo como así que le cogí este y este otro que también fue amor a primera vista como veis también también de rayitas punta de las rayas mira que mono es este es el fondo blanco y las rayas amarillitas que no sé si se ve algo creo que así se ve mejor vale con la carita de osito de estos han traído parecidos ya en este y m otras veces con el el osito este este es también mono vale y este igual a 7,99 también las 6,9 meses estas cositas pues era eso esto me llevo yo de vacaciones ah necesitaba también pantaloncito largo porque algunas mañanas hace fresquito cuando voy de camino a alcohol y demás y para la playa puede que refresque entonces digo no tengo ningún pantaloncito así largo tipo chandita pero finito finito no de tejido de chanda y bien que es la parte de newborn de recién nacido de H&M y digo eh pues perfecto porque además llega hasta la talla 9 meses hasta las 6,9 meses y por 9,99 vienen dos así que le cogí estos dos le cogí este que es así como de animalito vamos que vienen así vale con este en azul que este le hace un montón con la de elefantito por eso también digo la cual le viene muy bien y es algodón finito la cintura suave flojita como me gusta a mí pues nada más esto fue lo del pepe estas 5 cosillas y para mí que se me olvidaba enseñar que cogí también una camiseta que me gustó mucho para unos shorts que tengo de rayitas azules blanco de rayitas azules me cogí esta camiseta que esta sí que es más cortita pero sí me enseña la barriga pero sí que queda justo tapando el ombriquillo un poquito más para abajo es muy mona vale y esta a 4,99 no sé si se ven las cinturas rectas o no creo que sí bueno honestidad honestidad y respeto digo mira qué frase más propia me gusta me la voy a llevar estas cosillas así me gustan a mí mucho para el día a día y es como yo soy hoy en verano pues nada más en H&M en total os voy a decir probablemente me hicieron en dos cuentas por el tema del descuento de las familias numerosas vamos a ver vamos a ver dónde están ahora bueno por un lado fueron aquí están 37,75 y por otro 19,96 vale 20 euros 58 euros en total todos los las cartonas de Raúl la ropa del bebé y las tres cosas mías vale 58 euros lo que he dicho 58 euros pues nada más lo he visto muy bien muy baratito me ha gustado la moda que había en H&M para ahora para verano muchas cosas monísimas lo que pasa que yo ya no he querido picar más porque ya es compra por compra porque ya a los otros o sea a Mateo y a Nicolás ya os digo es que no le caben las ropas en el armario y enseñé los armarios y ya por fin que los he terminado ahora los he enseñado otra vez que ya está del todo el todo terminado y es que no me cabe digo ya no lo voy a comprar nada al único que le hacía falta eso eran unas cosillas al chiquitín y un Raúl que decía hay que reponerle más a menudo porque es el más mayor entonces es el que va a necesitar nomás pues nada os voy a enseñar mira en esta cajonera que guardo yo aquí todos los pijamitas de Mateo y Nicolás vale de ya de entretiempo y de verano luego aquí en esta guardo también pijamitas del mayor vale me es muy cómodo tener los pijamas de los tres mayores aquí en estos dos cajones vale y luego este cajón es de Nicolás con todos sus pantaloncitos cortos de algodón que llega hasta abajo vale todo esto y vaqueritos cortos y demás están todos en esta esquinita aquí los politos todos aquí esto es todo una de estos de polos estas algunas de manguita larga que me gusta dejarles por si viene el cambio de tiempo luego y demás pues tener a mano y estas dos que son de manguita corta todas vale todas estas son de manguita corta yo guardo tradicional no guardo en el conmari porque se me acaba con el conmari como vaya cogiendo y por lo que sea me atrasen repones de lavadora o lo que sea se me las que se quedan aquí se me acaban desdoblando entonces a mí a mí me es muy cómodo así la verdad hay cosas que sí me gusta doblar con el método conmari pero para los niños me apaño bien así y este cajón lo he dejado vacío porque aquí eh van ahí todas las rebequitas y cositas así de entretiempo y quiero ponerle aquí también cosillas de verano que tengo que guardarle todavía algunas cosillas de verano que no me ha dado lugar de guardarle y luego en el armario vale el armario de del bebé de lucas y de nicolás que lo comparten pues igual aquí la cajonera ya terminé esto aquí que lo puse ahí aquí le deje sus pijamitas estas cajoneras enteras de lucas aquí les dejé pues bodys bodys de tiranta de manga corta calcetines pijamitas aquí todas sus camisetas de manga corta de tiranta politos pantalones de algodón en un lado algunos pantaloncitos largos en el otro lado algunas cositas de manga larga finitas y abajo del todo cosas de entretiempo que no quiero guardar porque son rebequitas y cosas que puede a lo mejor si pues si refresca alguna noche o lo que sea aunque no creo porque en sevilla no en la playa todavía pero aquí rara es la vez que refresca en verano y estos son todos los culetines así las las braguitas más arregladas no de piqué y cositas así más arreglas que no la va a usar apenas y pantaloncitos cortos vaqueritos y demás y nada y ya por último en este armario tengo la de Raúl y Mateo como os he enseñado otras veces esta parte de Raúl esta parte de Mateo con su ropita interior en las cajitas esto es una toalla que me quiero llevar a la playa que la tengo aquí para que no se me olvide que es de esta tipo poncho los dos primeros cajones de Raúl camisetas de manga corta de tiranta pantaloncitos cortos pantaloncitos de algodón en esta segunda pues tengo algunas cositas de invierno que como me caben digo pues para que las dé a guardar las dejo ahí a mano y luego los otros dos cajones de Mateo también con camiseta de manga corta que es que ya veis es que esos son polos también es que no le voy a comprar ya más nada porque eso sería comprar por comprar vamos y tampoco es plan que es que ya no le cabe la ropa aquí todos los pantalones cortos que llegan hasta el final de estos están tipo con Mari doblado así en vertical para aprovechar mejor ese ladito y este se me ha quedado vacío que también me viene bien pues para cosas que me vayan surgiendo ya está bueno pues me despido de vosotros que están al peque llorando que se acaba de descentar le voy a dar un poquito de pecho y lo voy a poner con la comida que son ya las 12 y algo voy tarde un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao